Paso a la fase 2 de Dreamhack Se ha rendido No se como vamos a quedar en el torneo Quedamos puesto 16 Justitos papis, al limite Tenemos que jugar bracket Muy buenas chicos que tal Soy Bailey y para los que no me conozcáis Soy jugador profesional de Clash Royale En el dia de hoy no me vais a ver jugar en este video de Youtube Como tal, lo tipico de que escojo un mazo Y juego 5 partidas con ese mazo Sino que me vais a ver jugar La primera fase de clasificación al circuito Presencial que vamos a tener Durante todo este año 2023 con la primera parada En Andorra, primera fase Es un torneo de mil personas que casualmente Es el que hicimos nosotros por nuestro canal Pero hay un total de 15 Torneos durante toda la semana De hecho a dia de hoy que es viernes Y son las 3 de la tarde todavía quedan Dos torneos por jugarse Después los 16 jugadores que han quedado Arriba en el torneo Juegan un bracket Y cuando juegan el bracket Consiguen pasar 4 Es decir, 12 jugadores Tienen que volver a tratar de clasificar Vale, pues como habéis visto en la intro Pasamos top 16 Literalmente en el último puesto Tratando de remar lo máximo posible Esto nos dejaba en el bracket Contra el primer clasificado Que era el amigo Lerrat Y estábamos a dos duelos De clasificar a la fase 2 Que será el próximo jueves Y que podréis estar siguiendo Por mi canal de Twitch Por eso os recomiendo Que vayáis a seguirnos Así que nada, os voy a dejar Que disfrutéis del espectáculo La verdad que fue una auténtica locura Un montón de gente en Twitch Yo también súper emocionado Estaba ya temblando un poquito De lo que es esa adrenalina De estar jugando Al máximo nivel de Clash Royale Así que eso es todo chicos Os dejo con el vídeo Recordad como siempre Dejar vuestro pedazo de like Vuestra suscripción Y utilizar este código de aquí Ese de ahí En la tienda de cualquier juego de Supercell Te veo en el próximo vídeo Bye Este match ¿Cómo lo ganas? O sea, depende De que la escabora haga daño Y la escabora la defiende Con tres cartas No con una Es un veo tres, Pablo Es un veo tres Ha estado monta Terremoto No entiendo por qué Bueno, sí Porque estoy jugando Muchas chozas ¿Golem? ¿Golem o excavadora Pero con mega desbirro? A ver si lo juego Máquinas Tiene pinta de excavadora Con mega desbirro No creo que sea golem Con zapis La verdad O cementerio Cementerio Probablemente Es que ahora o cementerio Pero tiene más pinta de cementerio Sí Cementerio Me puede preocupar mucho Que tenga hielo La verdad que el match Está feo Por Porque no podemos matar A los zapis No podemos Destrozar a Lapia Y no podemos Pasar del cañón No podemos Cualquier intención Que tenga de atacar En verdad Me la frenan los tapis Loco ¿Dónde vas? ¿Y el cementerio qué? ¿Que lo defienda otro? Madre mía Muchas gracias bandida ¿Cómo se lo ha jugado tú? Va a tres esqueletos Loco Un cementerio y nos gana Va a dar mucha rabia Perder esto Pero Es lo que va a suceder No ha pegado ni uno Milagro Dios es español No francés Confío en gente Que no confíe Que se salga del directo Yo no quiero saber nada De alguien que no confíe Nada En verdad Hacéis bien No confiar Eso no tira la torre Ni de broma Por nada Pero vamos a perder Tío Que rabia Me la juego eh Si pego un esqueleto Mala suerte 1-1 1-1 Socorro Socorro Nos van a partir O sea El bazo que vamos a jugar Nos van a partir Rompemuros Pues si no tenía Otra cosa que hacer Vale Y creo que lleva su mazo De camino de leyendas El de la excavadora Si Lo malo es que tiene bola Ese grito estuvo bueno Olis María Lo malo es que tiene bola Chat Y que si tiene excavadora Tenemos media carta Que defiende excavadora O sea Problemas por todos lados No sabe que tenemos veneno Piensa que lleva bola Entonces se ha comido todo eso Si le pongo máquina La tiene que defender Si le pongo pescador No Como duele cada excavadora No tengo una mierda Para la excavadora Chat Me van a partir No tengo nada No tengo nada para la excavadora Y mis defensas de excavadora Se Mis defensas de excavadora Son cartas Que mueren de bola O sea Los tapis No, no GG GG Si Si pero que no puedo hacer monje Para la excavadora Si cicla más rápido que yo Por ejemplo Aquí si te meto una habilidad Del Del rey esqueleto Tengo que gastar el veneno Chat Voy a poner pescador Voy a poner pescador Creo que es lo más tranqui Madre mía Todo ha salido el duende al toque ¿Veis? Es que es forzarme Y forzarme Y forzarme Todo el rato A jugar sin elixir Tarjeta de lanzardos Eso es Matadlo Matadlo De locos Motivada esa bola Motivada 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 Tengo que hacer monje Cuando pueda Monje y veneno Periqui de ejército Es un poco locura Pero Espérate Mira Os lo dije o no os lo dije Si tira bola Se la paro Chavales Soy la hostia Soy la puta hostia Soy muy bueno Socorro Si ganamos Estamos en la siguiente fase Yo creo muchachos Que nos vamos a estrellar Tiene que llevar Noble Noble bruja madre Un cazador Un cazador Un cazador Raro Raro Un cazador Porque si lo lleva Un cazador A lo mejor lleva rayo Pero no creo Mira si el monje Se queda con vida bien Si no se queda con vida bien Vamos Vamos No tiene bruja Tiene cazador Zapis Si tiro esto A lo mejor para el tronco Eso es Vamos Dale la habilidad Si quieres Noître Sigue Vale Si Tiene cazador No 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 Nada Se podría morir el rey esqueleto, ¿no? Qué tipo de broma. Se podría morir el rey. 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 Vale, es 1-0. Posible se me cago el breaker sin drill nada. Ni una cosa ni la otra, creo. Tiene que llevar mortero, sí. La pregunta es, ¿el hechizo? Tiene que ser paquete real. No puede ser tronco, ya lo ha bastado. Una bola de nieve, ¿por qué es monta? Si no, a ver cómo acompañaba. Rayo no tenemos, ¿eh? El rayo se ha quedado en casa. Lleva guardias. Está raro la verdad. Está raro la verdad. Está raro la verdad. Está raro. Está raro la verdad. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Bien, gente! ¡Pasamos a la siguiente ronda! ¡Bien, bien, bien! ¡Uf! Era player de bruja madre en realidad, no player de noble Hemos ganado 2-0, bien Hemos pasado junto a Saif, junto al asiático y junto a Kitashian ¡Bien, bien! ¡Gracias,bien! ¡Bien! Gracias por ver el video.